la verdad. Ahora les contamos que los reflectores vuelven a estar puestos sobre el chico reality Joshua Santos, pero esta vez por haber sido denunciado por su novia, Claudia Serpa, de maltrato y abuso físico y psicológico. Como verán a continuación, este es un claro ejemplo de lo peligrosamente tóxicas que pueden ser algunas relaciones codependientes y lo mal parados que estamos como país en temas de salud mental. Sé que no soy perfecto, hay tantas cosas que no quise ser. Tú me agrediste ese día, tú destruiste la habitación. Todo el mundo defiende a las mujeres, o sea, uno tiene que ser agredido y uno no se tiene que defender entonces. Uno está prohibido de defenderse. Que no venga a joderme, que se largue. ¿Tú sabes qué es lo peor de todo eso? Que muchos amigos hoy en día me dicen, te lo dije. Le doy gracias a todos los alumnos por la bienvenida. Ha sido muy lindo estar acá y pasar un momento muy agradable con todos ustedes. El 29 de agosto pasado, Joshua Soto apareció en estas imágenes saludando a sus emocionados fans de un colegio particular en Comas. Solo mes y medio después, este aspirante a Chico Reality fue denunciado por su pareja y conviviente Claudia Serpa, según dicta este documento policial de la ciudad de Chiclayo, por los delitos de violencia y maltrato físico. Él le ha destruido mi corazón y eso es lo que más debería él importarle, no un reality, no mi imagen. A mí que me importaría mi imagen, en verdad. Si yo amo a alguien, a mí no me importaría mi trabajo. Si yo estoy en falta... ¿Y tú lo sigues amando? Por supuesto. La historia de amor entre Claudia Serpa, una joven ama de casa y madre soltera de 31 años, y Gerardo Soto, conocido como Joshua, de apenas 21 años, se inició hace nueve meses, mucho antes que el modelo ingresara a un conocido reality juvenil. Al principio, todo es lindo. Me gusta ser detallista, romántico, declarar canciones, cantarles canciones, o sea, porque realmente Claudia me encantaba. Según las evidentes muestras de afecto, todo andaba bien entre ellos, hasta que según versión de Claudia, la madre de Joshua, la señora Lourdes Molero, comenzó a intervenir en la relación cuando decidieron vivir juntos. Su mamá le decía, no, que tú estás por esa chica, tú estás alejado de mí, que no sé cuánto. Y yo hablaba en varias oportunidades con la señora y le decía, señora, entienda que es por su trabajo, no es por mí, ¿no? Y la señora me decía, es que yo soy celosa, yo soy una mamá celosa, tienes que entenderlo. Y ella hizo algo, ¿no? Como dicen, divide y reinarás. Y eso fue lo que, creo yo, pasó. De repente, yo sé que mi hijo está enamorado y yo sé que ella también, pero hay amores y hay amores que hacen daño en vez de alimentar. La pareja afirma que sus propios celos comenzaron a desgastar el intenso romance. La gota que derramó el vaso sucedió cuando Joshua ingresó hace apenas dos meses a un programa de competencia juvenil. Ella se empieza a poner más celosa cuando yo entro al programa, no sé por qué lo hace. Ya la relación no iba bien anterior, pero ya sabíamos manejarlo. Pero yo cuando entro al programa, ella se ve como que, o sea, agarra otra actitud. Con el pasar de los meses, las discusiones eran del diario acontecer. Y a pesar que ambos se perdonaban, muchas veces estas peleas terminaban en violencia física. La primera vez que ella alza la mano, no creo que fue en febrero. La perdoné, sí, dije, pucha, es un error que ella hizo y todo. Pero cuando tú vuelves algo, cuando ya lo quieres hacer todos los días, se vuelve una rutina. Que ya no sabes cómo poder manejar tu ira, que lo único que haces es cierta las manos. Sí le tiré una bofetada en una oportunidad, que es la única vez que él siempre me dice, si me pegaste alguna vez, siempre de juego, me dijo, una vez me tiraste una cachetada. ¿Por qué le tiraste la bofetada? Porque creo que le encontré una conversación, es que no recuerdo muy bien, pero yo le encontré una conversación con una persona que no voy a decir, no quiero dar detalles de qué fue la conversación, pero en verdad me enfasillo un montón. Pero esto no fue todo. El pasado jueves 13, Joshua Soto cuenta que Claudia Serpa nos sorprendió en plena calle cuando él salía de un centro médico en Surco. Empezamos a tener una mínima discusión ahí y lo máximo que se aprecia en el video es que estamos caminando y yo, obviamente que yo me adelanto y ella viene corriendo, pero me agarra de acá, o sea, del polo. Eso es lo máximo que se aprecia en el video. Aunque el video no demuestre una supuesta agresión, lo peor sucedió al día siguiente, es decir, el viernes 14, cuando Joshua y Claudia discutieron en el departamento donde vivían antes de salir a una fiesta familiar. Ella sale de la puerta, pero vuelve a subir y agarra el cucharón, dice que son para fideos y me lo empieza a tirar en toda la espalda. Sin embargo, Claudia cuenta una versión totalmente diferente sobre los mismos hechos. Yo le digo, ¿sabes qué? Te volviste loco, me voy. Cierra la puerta y dice, tú no te vas a ningún lado. Ahí es donde ya me indigna porque, ¿sabes qué? Yo tenía que ir al cumpleaños de mi mamá, yo me pongo a llorar y él agarra y me dice, no voy a ir, que no sé cuánto, comienza a postergiarme todo, tú no vas a hacer lo que quieres. Porque yo dije, yo me voy. Y ahí es donde me agarra del cuello y me levanta. Y yo comienzo a arañarlo, comienzo a arañarlo totalmente porque, ¿cómo me voy a defender? Con puñetes, tirándole un puñete en la cara, en la nariz. Y él me ha tirado al piso y ahí es donde me ha querido coger. Y yo le decía, me agarraba la boca y le decía, suéltame, suéltame llorando. Pero trataba de gritar para que los vecinos se escucharan. Porque él no fue a quejarse, a denunciarme o algo, si yo era la agresora. No estamos hablando de algo. Nunca te denunció por eso. No, jamás. A pesar de este cúmulo de lamentables agresiones, la pareja logró reconciliarse. Y ambos viajaron a la ciudad de Chiclayo el día siguiente. El sábado 15, Joshua se presentó en una concurrida discoteca. Después del evento, se dirigieron al hotel para descansar. Al promediar las 10 de la mañana, Claudia despertó a Joshua porque el padre del chico reality lo estaba esperando para ir a desayunar. La segunda vez que le digo a Joshua, 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 tu papá está abajo, no te pases. Si no, le voy a decir que ya no. Y ahí es donde él se para gritando y diciendo, carajo, deja esto. Se queda sentado y él le agarra el frío bar, lo levanta y me lo pone encima mío. ¿Te lo tiró o te lo puso? No, me lo puso encima. Pero igual el frío bar pesa. Exacto, y aparte, ¿qué persona te pone un frío bar encima? ¿Y por qué te lo puso? Yo le dije, este chico está loco. ¿Tú le tiraste el frío bar? El frío bar cuando lo han bajado lo han cargado entre dos personas. ¿Tú crees que solo una persona pueda cargar? Pero se lo tiraste, te estoy preguntando. Jamás le podría tirar el frío bar a una persona. ¿Se lo pusiste encima? Minus. Mira cómo es el frío bar. Estas versiones divididas solo podían ser corroboradas con una prueba. Por eso Claudia no dudó en grabar el desorden del cuarto después de pedir ayuda al conserje del hotel y al padre de Joshua. Filmo toda la destrucción, el baño, todo. Filmo el frío bar para que conceda que él me había cogido el frío bar. Y comienzo a firmar y él comienza a gritar diciendo, mire está enferma, cómo filma, cómo filma. ¿Por qué me empiezas a grabar el desorden? Lo siento, sí. ¿Por qué me empiezas a grabar el desorden? Es que señor... Es que no venga a joder. La discusión no terminó ahí. Todos bajaron al lobby del hotel para solucionar los destrozos. Claudia tenía en su poder la tarjeta de débito de Joshua. Y es ahí donde continúa el bochornoso espectáculo. Ahí empiezo a discutir con el bebé porque no me quiere dar la tarjeta. Pero lo sé si me van a pagar. Miren, 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 miren. ¡Hija de p***! Ahí le dices, hija de p***. Ya, pero ¿por qué? Porque, mira, los dos policías solo reaccionan ante lo que yo digo. Solo reaccionan ante lo que yo digo. ¿Te parece bien? No, no me parece bien, como te lo digo. No fue la mejor actitud que yo tuve. Pero también pónganse en mi lugar. O sea, soy un ser humano. O sea, uno está prohibido que se defienda. No, claro, pero no puedes ir insultando ni faltando el respeto a la autoridad y a una mujer. Y a una mujer que encima es tu pareja, ¿no? Exacto, o sea, como yo digo, o sea, yo lo lamento haberle insultado a la mujer a quien amaba. Amaba, ya no la amas. O sea, la sigo queriendo bastante. O sea, tampoco el sentimiento de salir de la noche a la mañana. Pero realmente me sorprende todo lo que está haciendo. Que está amenazando de muerte y ha dicho que va a matar a mi hija. Estas actitudes, entre ellas, una supuesta amenaza a la hija de Claudia, alertaron a la policía, quienes inmediatamente los trasladaron a la comisaría César Yatas Castro de Chiclayo. Ahí yo dije todo lo que tenía que decir, por cólera, porque tocaron a mi hija, ¿ya? Y porque rompió mis cosas, rompió todo, me insultó y todo. Y yo tenía que soportar todo eso. Yo tenía que decir, ¿sabes qué? Ay, no, le voy a cuidar su carrera. El pobre niño es de la tele. Tengo que callarme. No. ¿Tú sabes qué es lo peor de todo eso? Que muchos amigos hoy en día me dicen, te lo dije. Todo el mundo me acusa de algo que yo no soy. Y realmente nadie se pone a pensar realmente cómo me estoy sintiendo. Yo le di la espalda a todos por estar con ella. Dejé de darle muchas cosas a mi familia por dárselo a ella. Y mira, hoy en día cómo me paga. Yo acepté a la bebé. Yo la crié prácticamente por nueve meses. Y quería que yo le quiero hacer daño a la niña. Cosa que la amo con toda mi alma. En medio de estas terribles acusaciones queda la duda si estamos siendo testigos de una lamentable relación tóxica. En una relación tóxica hay una combinación de amor y odio intensos. Hay ratos para pelear, para decirse muchas cosas hirientes y feas. Pero al día siguiente se perdonan, lloran, así se hayan golpeado. Se hagan la miércoles y al otro día, amor, perdóname, lo siento, papi. ¿A quién creerle? A los dos, a los dos. Los dos tienen razón. Ambos generalmente no pueden ver el defecto de uno, pero sí ven el defecto reflejado en el otro. Hay quienes dicen que la peligrosa combinación de músculos, dinero y fama pueden variar a cualquiera. Aunque no son todos, muchos denominados chicos reality se han visto envueltos en similares circunstancias. Lo delicado es que estos personajes del momento dejan un mal ejemplo para los jóvenes que los admiran y que ven en las portadas a sus ídolos como protagonistas de estos lamentables casos de violencia que no tienen ningún tipo de justificación.